Mírame mi amor, no lo llames más Yo sé que tú estás enamorada de alguien más Habla de una vez y no lo calles más Porque al jugar con fuego tú misma te quemarás Llorarás, yo sé que llorarás Y sufrirás, yo sé que sufrirás Como estoy sufriendo, sé que sufrirás Que bonitos ojos que tiene la que yo quiero Que bonitos labios que me gusta su mirar Que bonito cuerpo, ella sufre de cintura Que me trae loco y que me lleva a la locura Juras de amor que por mí dabas tu vida Juras de amor, me juego entero por este amor Juras de amor que por mí dabas tu vida Juras de amor, me juego entero por este amor Parador Vito Flores, de parte de los fugitivos Un saludo especial para mis padres y hermanos Con mucho cariño de parte de Perea Yo te doy toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Ya lo ves, por engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Como mi mujer DJ Riva, La Rioja, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!